Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal Bueno gente, hoy estamos otra vez en este capítulo número 8 del Pokémon Negro Randalock Pero antes de empezar este capítulo, como siempre, vamos a presentar acá de nuevo al Chibi Zenin Chibi Zenin acá nos está diciendo que por favor le demos like al video si no le dimos like Que nos suscribamos si no estamos suscritos y que activemos la campanita si no la tienen activada Para recibir todas las notificaciones de los directos que hago de esta serie de Pokémon Estamos haciendo directos de Fortnite, de Among Us, de Pokémon, algunos directos de terror también Así que gente, nada más, ya está, Chibi Zenin, ¿te puedo retirar? ¿Sí? Adiós Chibi Zenin, adiós Bueno, ahora sí gente, seguimos con este capítulo número 8 del Pokémon Negro Randalock Bueno gente, lo habíamos dejado acá el capítulo 7, habíamos derrotado la segunda liga de gimnasio Creo que era Loi, no sé, la derrotamos Y bueno, unos rufianes del equipo Plasma vinieron y robaron el cráneo de Dragonite Y después huyeron y cuando los salimos a perseguir apareció el líder del tercer gimnasio Y bueno, terminamos yendo al Bosque Azulejo, creo que era este, si mal no recuerdo A recubrar ese cráneo Y bueno, peleamos contra estas pibas que no son del equipo Plasma Pero si estaban ahí jodiendo la vida, peleamos Y nada, ahora vamos a pelear contra este vago ¿Sí? Vamos a... Estuve leveleando a Roxana, ¿sí? Le subí 3 niveles Eh... A ver... No quiero extra levelearla mucho más, ¿sí? Pero vamos a tratar de que evolucionen, ¿sí? Porque un Cleffa creo que puede llegar a ser un buen... Un Clefairy Un Clefairy creo que puede llegar a ser un buen Pokémon Con esa variedad de ataques que tiene Le deben ir muy bien Así que necesitamos que Roxana evolucione, ¿sí? A ver qué vas a sacar, campeón Weedle Bien, tenemos Chachara Tenemos Chachara Acá no me saques nada raro, por favor, te pido Tenemos ahí el granizo Vamos con Chachara Otra vez Me viene genial que me hagas hacer otra vez de Chachara ¿Sí? Oh... Terrible, ¿eh? Mataste un gusano, Roxana Muy bien Bien, 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 muy bien Muy bien Necesitamos que evolucione Pero voy a tener cuidado Sí, voy a sacar una situación que sepa que... Pueda derrotarlo, ¿sí? Porque me está obligando a hacer un cambio Acá, complicado Vamos a poner a... A Gamer, ¿sí? Me falta subir niveles Ahora que lo pienso, ahora sí Ok Bien, genial Otro recruta Ahí abajo hay un objeto Quiero agarrarlo Bien De momento todo bien Que me sigan sacando Widogs Que me sigan sacando Kakunas Metapods Ese tipo de Pokémon Simicear Es el de fuego, ¿no? Sí, el de fuego, efectivamente Bueno Vamos con Gamer 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 Vas a usar Cuchillada Gamer Triataque No me paralices No me quemes O no me congeles ¿Sí? Genial Nada de eso me hizo Otra vez Volvé con lo mismo Volvé a hacer lo mismo Cuchillada Ahora soy más rápido Tiro vital Oh, oh, ok, 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 ok Bien, 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 bien Bien, muy bien Bien, ese ataque Es de dos turnos Así que genial Abajo Bien, bien, eso da bastante puntos este mono Nivel 18 Nivel 18 Y casi 19 Muy bien Muy bien Vamos a ir rotando de Pokémon ¿Sí? Vamos a ir rotando de Pokémon Ahora vamos a ir con Con Zyro ¿Sí? Que todos vayan subiendo un poquito Quiero agarrar ese objeto Ah, primer Pokémon de ruta Que igual no cuenta Un vidril Un vidril Voy a poner el repelente Debería de ponerme el repelente Porque van a empezar a joder Todos estos Pokémon Que no queremos que nos jodan ¿Sí? Ahí está Escapamos sin problemas Y sin problemas también Nos vamos a poner Nos vamos a poner ¿Dónde está? Acá A repelente Van a poner un repel ¿Sí? Ahí está Que no jodan Los Pokémon A ver Vamos a ver Que sea un objeto bueno Por favor O un MT Puede ser un MT también Vamos a ver ¡Vidasfera! Muy bien Una vidasfera Es clave Es clave para esta parte De Digamos De lo que es la serie Yo se la voy a dar A Roxana A la vidasfera Se la voy a dar A Roxana A la vidasfera Porque tiene Giga drenado Acá hay otro más Acá hay otro objeto más A ver que hay Garra afilada Uh Este es el de los críticos ¿No? Este es el de los críticos Jodeme que es el de los críticos Es clave para Machamp Si es el de los críticos Es clave para Machamp Oh Aumenta la posibilidad La probabilidad de críticos Sí, sí, sí Este es para Machamp Con la acuchillada Sí, 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 sí Y abrazar firme Bueno, esto Esto no me importa La terra terrible Esto tampoco me importa Ya lo di Vamos a darle la vidasfera Vamos a dársela A Roxana ¿Sí? Vamos a dársela a Roxana Por las dudas Para que pene un poquito más fuerte A ver Vamos a pelear acá ¿Ya peleamos contra este? Sí, ya peleamos Ya peleamos contra este ¿Hay un objeto más? No, no hay un objeto más ¿Qué hace esto? Un musgo verde Vamos a combatir Contra este otro flaco Con un sombrero de cowboy Ahí estamos Ahí estamos ¿Eh? Clefa Si sabía sacaba mi clefa A Roxana con vidasfera Si sabía sacaba a Roxana con vidasfera Pero bueno No importa Sí, tiene granizo Yo acá tengo golpe de calor Y con golpe de calor Ese Clefa quedó muy poco Y lo va a matar su propio granizo Va a terminar con la vida De ese clefa Ahí estamos Ahí estamos Muy bien 251 puntos de experiencia Podemos con Xyro el 18 Vamos a seguir con Xyro un poquito más Y después cambiamos de Pokémon A ver ¿Qué me vas a dar? Una vallataña La vallataña era la que Despertaba a los Pokémon Que estaban dormidos ¿No? Vamos a seguir Vamos a seguir A ver ahí Voy a ponerme otro repelente más Otro repelente Acá vamos a consumir No, repelente acá este Ya me parecía Me habían sacado A los Pokémon ahí Pero ¿Por qué? ¿Hay algo? No, no hay nada Vamos a seguir Este pibe quiere pelear Este pibe quiere pelear Hoy en este capítulo No vamos a pasar A pasar El bosque Azulejo ¿No? De verdad Joven Yaco Graveler Uh, acá Roxano Hubiese sido clave Acá Roxano Hubiese sido clave Tengo a Xyro Ok Ok Tengo a Xyro Vamos a meter un deseo Con Xyro ¿Sí? Vamos a meter el deseo Acá Eh, no sé qué uso ¿Cambiamos a Roxana? ¿No la jugamos? ¿Cambiamos a Roxana? Vamos a cambiar a Roxana Creo que hasta podemos ser más rápido que ese Graveler, eh Ojo No me hagas nada raro Igual si me hagas algo raro Eh, en teoría Se debería de curar con el deseo Puño bala A cero Genial Genial, genial Y nos curamos con el deseo Ahora Ahí está Y vamos a meter un Giga drenado Potenciado Por, eh Vidafera No, no sé qué era Sincrorruido era No leí que tan que era Bajamos, ¿no? Uf, abajo Graveler Abajo Graveler Abajo Graveler Gente Muy bien Roxana Muy bien Roxana 277 puntos de experiencia Muy bien Fuimos al nivel 20 Zaireo vuelve a conseguir Sus puntos de experiencia También Floatzel Floatzel Es otra cosa No sé si lo llamo Maldá Es verdad que tengo la vida Esfera Pero es otra cosa Floatzel Voy a ir con Rupert Si Floatzel aparece Es un Pokémon rápido Eh Vamos a ir con Rupert Que también es un Pokémon rápido Vamos con Rupert Y vamos a hacer Fogonazo Vamos a hacer Fogonazo Contra Floatzel Fogonazo Contra Floatzel Golpe bajo Ok, ok ¡Ay, ay, ay! Falló, falló, falló Hay que cambiar 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 gente Eh Vamos con Grey Vamos con José Vamos con José Si está a nivel 20 José le saca Eh A ver Cuatro niveles A José Ahí estamos Y es una última evolución Alerta A ver que tiene Rayo solar Portazo Bueno A ver Un portazo más Debo de aguantar Si, un portazo más Debo de aguantar Vamos con Puño Mareo Golpe bajo Pero que desgraciado Con los golpes bajos Puño Mareo Ahí estamos No lo llevamos a matar Vamos a cambiar Ahora vamos a poner Ah Vamos con Grey Tiene rayo solar Pero bueno En teoría Debería haberse debilitado Por el granizo Ese rayo solar Si Danza de espada Ojo No es joda Ahora este No es joda Ahora este Floatzel Hasta no sé Si me conviene Atacarlo O no ahora A ver Digo no sé Si me conviene Atacarlo Porque el único Ataca que tiene No tiene portazo También Es que te voy a atacar Es que te voy a atacar Si Su rayo Su rayo Genial Ataqué Y no cambié Porque a ver Por la alerta En realidad Lo hice Porque me avisó Ese José me avisó Que tenía rayo solar Entonces Intuí Que me podía llegar A ser rayo solar Si le ponía Un Pokémon Tipo Agua adelante O sea O mejor dicho Teniendo un Pokémon Tipo Agua adelante Intuí que me iba a hacer Rayo solar Y no iba a usar Golpe bajo Y que no iba a estar Potenciado por La danza de espada Muy bien Ahí estamos José al 21 Ok José Muy bien Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Y bueno Vamos a seguir Con esto Que fa Roxana está evolucionando Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Roxana va a dar Un salto De calidad Muy bueno Roxana va a dar Un salto De calidad Muy bueno Evolución clave Evolución clave En este capítulo Se consiguió Lo que queríamos Y ahora necesitamos La piedra lunar Muy bien Roxana evolucionaste Muy bien Roxanita Evolucionaste Ok Ok A ver Que habilidad Tiene ahora Eh Datos Si A ver Que habilidad Tiene Evita el emendamiento Podría haber tenido Una habilidad mejor Podría haber tenido Una habilidad mejor Pero bueno Es lo que hay Si Es lo que hay Vemos los pokémon Bastante dañados Si Vamos a ir avanzando Un poco más No mucho más Espera Acá Ahí estamos Conocimos Fulgorum Esto es para Ayer ¿Esto es para ¿Esto es para Ayer ¿No? Ok Si 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 Es Es para Ayer O esta si No me la acordaba Esta si No me la acordaba Vamos Para pelear Contra esa Ranger Contra esa Power 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 Ranger Pan Sage Es el de Hierroba Genial Vamos con Roxana Tenemos Chachara Si Vamos con Roxana Que tenemos Chachara No saques nada Rara Pan Sage Palmeo Eso dolió Eso dolió Tipo lucha Dolió Ok Ok Vamos a cambiar A Roxana Vamos a cambiar Vamos con Grey Si Y después de este combate Vamos a curar Vamos a curar Porque no sé Cuántos pokémonos Quedan más adelante Estamos muy al nivel De Si Iba morir Era muy probable Que muriera Y paralizada Excelente Es un video Para vos Amiguito Hiper rayo Hiper rayo Genial 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 Ahí esta Pan Sage Abajo Vamos a cambiar Ahora si Tenemos que cambiar Si o si De Procurar Dame Una valla Tania Otra más Tenemos que curar Si o si Si o si Tenemos muy pocos Muy pocos pokémonos Ahora si hay cura Ahora si tenemos que cura Ok Si fue el efecto De esta cosa No voy a poner otro Porque ya estoy acá En la salida Si ni que me sobrara La plata Vamos a curar Acá teníamos una enfermera Cerca No vamos a ir hasta el centro Por supuesto que no Teniendo una enfermera Cerca Acá Ahí esta Vamos con la enfermera Ahí estamos Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Ya curamos a todos A ver si nos pasamos Una vez por todas Este Este laberinto Este bosque a su lejo Ahora si Nos vamos a poner acá Otro Repelente Estamos con otro Repelente Vamos Vamos a seguir Vamos a meterle un poquito De Ringo Zenin Vamos a meterle Ringo Zenin Ahí hay uno Hay un vago ahí Del equipo plasma Ok Otro Ranger más Por todas partes ¿Cuántos hizo? Ya 5 o 6 combates Pan Sage Otra vez el mismo Otra vez Mira la probabilidad De Pokémon que hay Justo sacas este Ok Jack Leffable Sé que no No me rinda Jack Leffable Sé que no me rinda Voy a ir con Vamos con Gamer Bien Roxana Vamos a ponerle a gamer A ver si Si puedo usar su Al menos Me imagina Vamos a ver si puedo usar su cuchillada Con crítico Hiper rayo Buah Ahí está Ahora si Metele un crítico Metele un crítico a ese Pan Sage Metele un crítico a ese Pan Sage Bien El ítem que tenés Es el mejor del mundo Otro hiper rayo Y te comiste dos hiper rayos De un mono Si Muy bien Ya quedaste deshabilitado Gamer Muy bien Golpe crítico Cuando no era necesaria Bien Gamer Bien Lo estás haciendo bien Muy bien Gamer No vayame La vayame No me acuerdo Lo que hacía Dale Dale Que quiero seguir Dale Que quiero seguir No hable una goma De este capítulo Ok Otro recluta más Del equipo Plasma Cuántos reclutas más Del equipo Plasma Va a haber No sé No tengo idea Pero bueno Tengo que derrotarlos a todos 15 minutos de combate Séptimo combate Un Fione Ok Un Fione Roxana la mata legendarios Roxana la mata legendarios Afilar Afilate todo lo que quieras Afilate todo lo que quieras De acciones Vamos con un giga drenado Está quedando muy poquito Otro giga drenado más Afilate ahí Muy bien Genial Y la mata legendarios Roxana Otra vez Haciendo De las suyas Genial 826 puntos Ok Ok Hay que controlar El nivel de Roxana Ahora Hay que controlar Los niveles de Roxana Vamos a usar a los otros Vamos a poner a Vamos a poner a Otro Pokémon acá Si no queremos que Se extra leveleen Vamos a andar con Rupert Vamos con Rupert acá Ok Seguimos por acá Otro objeto Repelente ha dejado Hacer efecto Bueno si no me salen más Una Pokéball Ahora puedo comprar En la tienda Esta no me sirve Oh Por favor Que pesados Que pesados Que son hermano Dejenme ya El último combate Ya está No sé Ray Ferior A ver Ray Ferior Ojo Este Ray Ferior Tenía roca afilada No Tenía roca afilada Pero yo le voy a pegar Este fuegonazo Se lo voy a pegar Muy bien Rupert Muy bien Rupert Acabando con la vida De ese Ray Ferior Y te mereces Subir de nivel Rupert Te mereces Subir de nivel Rupert Muy bien Rupert Que quiere aprender Armadura Si Armadura Si Te sube mucho La La que Sube mucho La defensa En otro Contexto Lo hubiese aceptado Me parece un buen Ataque Aparte Es rápido Tienen más Un ataque especial Decente Si se guste De la defensa Está genial Si Pero no No La verdad que no Creo que hubiese sido Un buen movimiento Pero esto Randomizado Es muy difícil Hacer una estrategia Cuando tenés Un random Un random Así Conservamos Antiguos No aprender Armadura Si era Por ahí Si era otro Si era un psíquico Me vendría genial Un ataque tipo psíquico Un ataque tipo volador Más fuerte Pero No sé No sé No sé cuánto más Podría llegar a rendir Vamos por acá A ver Yo quiero agarrar Algo de por acá Hay pokeball Por acá hay pokeball Si Vamos a meter más repelentes Ahí estamos Si 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 Ah Todo ya Hasta allá Ah no Por acá Por acá Por acá Acabo más rápido Afilagarras 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 Te sube El ataque y la precisión Ataque y precisión Sube afilagarras No lo descarto No lo descarto Quiero que sepan Que No lo descarto Bueno Acá ya no puedo O sea que necesito Tener surf Para pasar Así que vamos a seguir Acá Este es el último Este es el último Gente El mismo programa Otra vez Esto Esto significa Que has derrotado A todos mis compañeros Pero como es posible Siento tan joven No me queda otra Yo seré tu oponente Ok Vamos a pelear Contra el último Contra el último Vamos a pelear Día de combates Una evolución Bien todo Muy bien Toda gente Tres pokémons Tiene un best pick Queen Des pick Acá Por la diferencia A niveles Me voy a jugar A hacer una Danza llama A ver si me puedo subir El ataque especial Sería genial Si me puedo subir El ataque especial Con la danza llama No Y me sube el ataque especial Genial 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 Muy bien Muy bien Ruper Confusión No pasa la naranja Salvo que me confunda Y no me confunda Vamos a meter Otra danza llama A ver si todavía Nos gusteamos más El ataque especial Y ya está Y ya no nos puede bajar Nadie Después eh Después nos volvemos Un sweep Ahí está Oh Nos volvemos Un sweeper Sweeper Creo que se dice Si 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 Muy bien Muy bien Clave la danza llama Danza llama Es un ataque clave Marowak Vamos a continuar Si si Vamos con Marowak Porque por el moveset Que tenemos Nos viene bastante bien Un fogonazo ahora Y abajo Marowak Gente Ruper Sweeper Ruper es un fucking sweeper Ahí está Muy bien Ruper Coco Buen trabajo Muy buen trabajo Ruper Coco Equipo Plasma Vale vale Aquí tienes Te devuelvo el cráneo de dragón Ok Y acá está El cráneo de dragón El cráneo de dragón Ok Esto significa Que nuestros deseos Que los deseos Del gran N No se cumplirán Oh Este es el consejero ¿No? ¿Estás bien? Soy un súbdito Del señor Y como tú Yo también Le juré Fidelidad O un honorable Míndulo de los siete sabios Por favor Entienda que después De todo el trabajo Que nos ha costado Conseguir este hueso Que nos los quiten Delante de nuestros ojos No es un plato De buen gusto Lo entiendo Y no tenéis De que preocuparos Por esta vez Vamos a devolarle El cráneo de dragón Los resultados De esta investigación Resolverán Que el cráneo Los resultados De una investigación Resolverán Que ese cráneo No tiene relación Alguna con el Pokémon Legendario Que el equipo Blama estaba buscando Por lo contrario No vamos a tolerar Que nos Causéis problemas Por vuestro Nuevo vida Será mejor Que no interfieras En nuestros planes Ahí está vino Camus Ah por fin Los Pokémon Tipo bichos Están armados Están armando El boleto Por aquí Así que vine Mira tú Por donde Ok Si 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 Acá ya nos encontramos Con el buen Camus Es que acaso Has venido a socorrer A tus compañeros Caídos Acá vino Al Zenin Camus El resto De estos tipajos No se llevan El cráneo Lo tenemos acá Este no Nuestro jefe Es uno de los siete Sabios miembros Del equipo Plasma Quechis También es miembro De los siete sabios Aboga Por su uso De la palabra Para conseguir La liberación De los Pokémon El resto De los sabios Nos dedicamos A hacer Llegar las órdenes Para Para que roben Los Pokémon Y Sin embargo Esto ya me parece Demasiado Tú eres Camus Experto De los Pokémon Tipo 8 Tú eres Alue experta De los Pokémon Tipo normal Cuando conozcas A tu enemigo Tanto como a ti mismo Serás capaz De esquivar El peligro Siempre Sin importar Cuantas batallas libres Ahora retiraremos Ahora Retiremos Sin crear alboroto Pero no olvides Para conseguir Su liberación Robamos todos Los Pokémon A los entrenadores No toleraremos Más Intromisiones No toleraremos Más Intromisiones En nuestros planes Estoy por favor Que me opida De proquería Por favor Enfoca bien Aunque lleguen A manos De los líderes Ignacio Veremos Como termina Todo Hasta entonces Nos estaremos Esperando Menuda Zenin He estado Esperando Impaciente Que recuperas Ese Cranio Dragón Que llevas Le damos El caño Aloe Muchísimas Gracias Zenin Estoy segura De que tu Equipo Pokémon Estará Muy feliz De poder Acompañar A alguien Como tú Que entrena Pokémon Con una Nobleza Absoluta Como muestra De agradecimiento Aquí tienes Trátalo Con cuidado Pidra Lunar Esto Gente Parece Joda No parece Cierto Evoluciéramos A Roxana De Clef A Clefairy En este turno Y ahora Loe Que nos da La piedra lunar Para que evoluciemos También en el mismo turno A Clefairy Muy bien Vamos a volver A evolucionar A Roxana Si 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 Vamos Toma la piedra lunar Bueno Se ve que A ver Esto te lo dan En el juego Pero bueno Ya está Me la dieron cuenta Como ítem Como los refrescos También cuentan Como ítem Ok 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 Ahí estamos Piedra lunar Gente Piedra lunar Vamos a ver Si 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 Vamos a ver Si puede aprender Algo más Vamos a ver Si Roxana Puede aprender Algo más Primero Si porque a veces Hay mt Que no te las toman Sería muy bueno Que pudiera aprender A ver Que pudiera aprender Esfera oral Estaría bueno Si Esfera oral Que pueda aprender Estaría bueno Puede aprender Esfera oral A ver Que podemos sacar Si Adriano No lo quiero sacar Síntesis No lo quiero sacar Porque se puede curar También Debería sacar corte Gente Lo corté ¿Cuándo puedo? Que porquería Está ahí jodiendo Ya fue Voy a ver Que le puedo enseñar Después Voy a seguir Con estos movimientos De momento Si Es una pena Que no puedo aprender Esfera oral Pero bueno Vamos a evolucionarlo Porque A ver Entre no aprender Un ataque Y entre evolucionarlo Y me lo maten Después Prefiero evolucionarlo Ahora Después veo Como arreglo Después improvisaré Roxana Está Evolucionando Roxana Está evolucionando Ahí está Roxana muy bien Muy bien Roxana Muy bien Qué bueno Gente Un Clef Fable Roxana Ya lo tenemos Y vamos a ver Qué habilidad Tiene una habilidad buena No me hagas quitarte En este turno Tiene una habilidad buena Roxana Por favor Potencia Tiene Sería genial Datos A ver Qué habilidad Tiene Roxana Tiene Evita Que el Rivaluya Tramparen A ver Evitarle el cambio Muy situacional Muy situacional Muy se prefería Cualquiera De las otras dos Pero bueno Es un buen Pokémon Igual Es un Pokémon Bastante firme Que por el apartado Especial Bastante bueno Tiene bastante Defensa especial Así que nos va a venir Bastante Bastante bien Esta Roxana Ok Vamos a poner acá Zyro Sí Vamos a poner a Zyro Sí Vamos a poner a Zyro Acá El efecto repelente Ya no jode más Ok Muy bien Objeto Objeto Algo bueno Por favor Campana concha Esto sirve para recuperarse Esto sirve para recuperarse Ok 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 A ver Si puede pasar por acá No No quiero que matrimos No jodas Cuando te des vuelta Voy a pasar Sí Ahí estamos O acá no No acá no puedo pasar Creo que no podía pasar Ese viejo no me dejaba Bueno vamos a seguir Acá Bueno querés pelear No Bueno querés pelear Wow Gente Puente salimos del bosque azulejo Si salimos del bosque azulejo A ver si alguna mete algo para darme Si Eh Carra rápida Uy que bien 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 Si porque yo me acuerdo que estos me daban algunas cosas Estos me daban algunas cosas A ver acá Donde estamos ahora Ok Que es esto Puente Es Saeta Bueno a ver Eh Cuanto vamos A que puedo atraspar Pokémon No Eh Vamos a dejar Este capítulo hasta acá gente Bien Otro capítulo Muy firme Que no se perdió Ningún Pokémon Bueno gente Resumen del capítulo Más o menos rápido Eh Fue pelear No fue otra cosa más que pelear Para recuperar un cráneo Lo recuperamos Lo más importante es que Eh Roxana evolucionó A Clefairy Y después volvió a evolucionar Roxana Por la piedra lunar Que nos la dieron ahí La verdad que ni me la esperaba Yo estaba pensando Uy bueno Cuando vamos a conseguir la piedra lunar A ver voy a tener que tener cuidado Con que Roxana no muera Pero la consiguió al toque Y es un Pokémon Si bien no tiene una buena habilidad Es bastante Eh Defensivo Clefairy Si Eh Lo sé por experiencia Es un Pokémon Bastante Bastante Defensivo Así que Bien Eso es bueno Después Eh Rupert Demostró ser un Pokémon Que con Danza Llama Puede limpiar Bastantes equipos Si Bastantes cosas que se le ponen Que se le pongan adelante Y tiene un set de movimientos Bastante bueno Para Que abarca Bastantes debilidades De Pokémon Así que Es un genial Y por más que A ver Si se puede gustear Lo bueno es que si se puede gustear Eh Por ahí como hizo ahora Que se gusteó uno o dos turnos Por más que le pegue neutro Le va a dar un buen golpe gusteado Y aparte tiene Fogonazo Que es el ataque de Shaming Bien La verdad que es otro capítulo Bien Pies de plomo Y seguimos para adelante Así que bueno gente Ya saben que si les gustó el video Me pueden dar un like O una suscripción Que no les cuesta nada También pueden seguirme Por mi Instagram Poden usarlo como Zenning Gaming Y si el video Les resultó entretenido Con su permiso Me despido Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!